En el capítulo anterior... O sea, aunque te vayan ganando bien, pero no lo hagas tú, güey, porque ahí es donde... Ya ahí se te empiezan los insultos. No me hables ahorita porque te voy a mandar a... ¡Hijo! Sí, ya enfocarse al 4K me parece... Este, no, irse como por la moda de que es ahorita la moda del 4K, que todos lo hacen, pero pues la neta, como consola tendrías que enfocarte, güey, y más que son consolas, pues darle la mejor experiencia en tu consola, güey. Y si esa mejor experiencia, como dices, es a 720, güey, pues dale a 720, güey. No es lo mismo que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo medio bizarrón. Si yo tuviera un PlayStation 4 con un juego que me corre a 1080, pero a 30 FPS, y Xbox me saca ese mismo juego que me corre a 720, pero a 60, güey, yo lo preferiría jugar en Xbox. ¿Por qué? Por la fluidez del juego. Nada más por eso, y hasta eso hace que se vea mejor el juego, güey. Porque ya muchas veces, cuando estamos jugando, realmente, ¿cuánto tiempo le ponemos atención al... al aspecto gráfico, güey? Al aspecto, sí. A menos de que salga una escena donde sí sea como un destello de puro gráfico, está muy cañón que durante el juego le pongas tanta atención a eso. Fíjate que eso fue lo que revolucionó la industria en... ahorita que mencionas eso de los gráficos. Yo lo veo así cuando salió el primer PlayStation. Esos juegos que todo el juego era pixeleado, bien bizarro. La palabra, a lo mejor no es el término correcto. Pero cuando veas una cinemática, te quedabas así de... ¡Guau! Porque estás viendo exactamente, estás viendo una cinemática, no estás enfocado en el juego, estás enfocado en la historia, y te enfocas más en lo que estás viendo. Sí, en eso que te quieren mostrar, justamente en lo que quieren lucir. Exactamente, entonces solamente así podría llamar la atención el 4K o los gráficos. De ahí en fuera, sí, te podrán poner un mundo muy bonito, muy precioso, pero si tú estás matando ahí esta cinestra y no puedes ver tu entorno, pues está complicado disfrutarlo, ¿no? Al final de cuentas. Sí, y bueno, también tenemos ya como último rival a la Nintendo Switch. Nintendo Switch, que la acaban de anunciar. Se acaba de anunciar hace poquito y me parece una plataforma interesante. Aunque sí siento que va a estar por debajo de PlayStation 4 y de Xbox. Sí. Sí, bueno, definitivamente sí va a estar, este, su poder no es ese. Su poder es ser como... Innovador, güey. Es innovador. Diferente, güey. Pero ¿sabes cómo la veo? Como que me puedo adaptar a cualquier circunstancia. O sea, la puedo jugar en mi pantalla, la puedo jugar aquí en mi celular. No digo en mi celular, aquí en esta mesita, poniéndola de esta manera como está mi celular. Me la puedo poner como una portátil, con habitamentos, con un control, etc. Este, camaleónica podría decirse. Es una consola camaleónica que se puede mover en cualquier contexto sin problema alguno. Eso es interesante y a muchos de nosotros creo que hoy por hoy es lo que estamos prefiriendo. O sea, tener una consola camaleónica. No puedes jugar juegos en este habitamento porque es touch y luego no reacciona bien el touch o tus dedos invaden la pantalla del juego. O luego tienes que comprarte un control extra o cosas que ya no lo hacen tan disfrutable. Exactamente, y esta consola, todo eso parecería un celular con su control, como dices tú, con su control, que puedes jugarlo inclusive hasta en la pantalla, ¿no? Entonces me gustó, me gustó la idea, es innovadora como siempre lo ha sido Nintendo, siempre ha sido innovador. Y hay que esperar los juegos. Lo único que hay que esperar ahorita, tener en mente qué juegos atractivos me vas a traer, ¿no? Sí, yo siento que el Switch es lo que tuvo que haber sido desde el inicio Wii U, güey. Sí. Eso tenía que haber sido Wii U, de hecho Switch toma muchas de las bases de lo que es Wii U, como la pantallita aparte o jugar sin la televisión, pues bien o mal que el control de movimiento, la pantalla touch. Todo eso tuvo que haber sido Wii U, güey. Pero bueno, por ciertas circunstancias o no, pues se les da hasta ahorita Switch y la neta la presenta como algo muy atractivo para cualquier tipo de gamer, ¿no? De inicio, bueno, el trailer que nos mostraron, bueno, en la presentación de la consola, pues tenemos juegos de peso como Skyrim, por ahí tenemos un Mario, Zelda. Y bueno, vienen también las franquicias que siempre he dicho que venden consolas como FIFA, ¿no? Así es, o sea, nunca está por demás esas. Igual NBA, en este caso está NBA y me agrada mucho este juego. Obviamente no se va a ver como en PC ni como una consola, pero al menos creo que Nintendo ha respetado eso de los FPS. Espero que los tenga también estables como hasta la fecha. Bueno, al menos, por ejemplo, en Smash Bros., el de Wii U, este, corría todo a 60 cuadros por 60, a pesar de que lo jugabas con 8 amigos, lo corría a 60. Sí, definitivamente Nintendo siempre ha respetado eso. Sí. Pues bueno, yo creo que la que ahorita nos tiene en duda y con el Jesús en la boca va a ser Scorpio, ¿no? Sí, Scorpio que no sabemos muy bien todavía qué onda. O sea, sí nos dicen que va a ser una consola, como dices, preparada para el 4K, pero pues a ver si en verdad lo llega y si en verdad nos marca una diferencia, ¿no? Exactamente, cumple lo que promete. Exactamente. Bueno, porque yo, ahora te voy a dar mi opinión, Dios mío, que la quería ver desde hace rato, siento que va a anunciar una consola, el próximo año, la va a anunciar, su nueva consola, y la va a sacar dentro de dos años. Yo así lo veo, como fue el PlayStation 4. O algo así, o sea, no creo que sea tan aventurado decir, ya voy a sacar algo nuevo. No, como que se va a esperar tantito para poder darle la vuelta al Scorpio. Eso sí. Tiene que esperar qué fue lo que sacó Scorpio para poder, y siempre lo ha hecho así Sony. Siempre ha sido la táctica de Sony esperar a lo que hacen los rivales para ellos mejorarlo, güey, y ya de ahí este, pues ofrecerte el producto. No lo hizo con las viar apenas, ¿no? O sea, vieron que el costo de las viar era muy alta, pues te dieron unas más baratas, ¿no? A pesar de que la calidad sea menor. Pésima, 480 creo. O sea, a pesar de que la calidad sea menor, pero pues ahorita es el dispositivo de realidad virtual más vendido, güey. Así es. Pues bueno, esto es lo que esperamos de las consolas. Y bueno, pues vámonos al último tema. Vámonos al último tema ya para cerrar esta sección. Y bueno, para este último tema vamos a hablar sobre el Crossplay. ¿Tú qué opinas del Crossplay? ¿Te agrada? ¿Es buen momento? ¿O crees que está a futuro todavía? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Tú qué vislumbras sobre el Crossplay? Yo creo que si se da, todavía le faltan muchos años. O sea, quizá entre plataformas como Xbox, que ya Xbox ya no solamente es la consola, sino también, por ejemplo, jugar en Windows. Este, pues sí tienes ese Crossplay, ¿no? De hecho ya, este, Xbox ya lo hace. Pero solamente con juegos que salen para la Xbox. Así es. En caso de ponerte ya que Xbox jueguen con los de PlayStation, los de PlayStation con los de Nintendo o cosas así, pues creo que falta mucho porque al abrir esas puertas, güey, obviamente muchos de los que son gamers se van a ir ya sea por la consola más barata o por una consola que no sea justamente la que tienen sus amigos. Que hay que recordar que también, por eso, muchas consolas venden, güey. Así es. PlayStation yo siento que tiene tantas consolas vendidas porque si mi amigo me dice, güey, yo tengo mi PlayStation 4 y mis otros dos amigos también la tienen, pues obviamente presionas a los otros de tu grupo a que tengan PlayStation 4 para jugar con ellos, güey. Me pasó con PlayStation 4. Si no, pues tú dices, bueno, si puedo jugar ese mismo juego en Xbox, pues me compro mi Xbox, güey, y puedo jugar con mis amigos que tienen PlayStation 4, güey. Sí, así es. Pero es como una presión social que siempre se ha vivido, güey. O sea, no es nada más ahorita del juego online o cosas así. Pero el 7 es esa presión social y por eso buscas tener lo que tienen tus amigos, ¿no, güey? Para compartir o estar en el mismo círculo. Así es. Sí, en eso tenés razón, pero en cuestión yo creo que se habían dado unas pláticas en el 2016 sobre compañías, que si se podía, que si se quería, que si se pretendía hacer un crossplay entre Sony y Microsoft. Y se habían dado como que unos pequeños jegues, ¿no? De yo te la rima, ahora tú me la rimas y sigue acá. Sony como que sí solo lo ha olvidado, ya no quiso mencionar más sobre el aspecto, pero Microsoft sí sigue esta misma tendencia. Tal es el caso de Gears of War 4, en el cual, pues yo, al menos yo puedo seguir jugando con mis amigos, ex amigos o amigos nuevamente, que jugué con ellos. Imagínense, en el 360, entonces ahorita otra vez en el Gears 4, ellos en su consola Xbox One y yo en la PC jugamos. Y se me hace interesante. Es muy padre esta convivencia. Ojalá se vuelva a retomar. Nintendo no, porque Nintendo siempre ha sido como que punto y aparte. O sea, siempre Nintendo ha dicho, yo soy yo y no me importa, ¿no? Pero creo que las demás consolas sí podrían hacer algo. Podrían. Y fíjate ahorita que mencionas eso, también ahorita me hiciste recordar otra cosa que era muy difícil el crossplay. Uno, porque la plataforma de videojuegos, bueno, de venta de videojuegos número uno en PC es Steam, güey. Y al estar en Steam, no paga suscripción anual, güey. No. Cosa que es una gran ventaja, güey. Si PlayStation se abre a que sus usuarios jueguen con los que no pagan suscripción, güey, obviamente yo como usuario me voy a ir a donde yo no pago tanto, güey. Exactamente. Cosa que para mí, bueno, pagar ahorita ya 60 dólares anuales. Ya pesa. Sí pesa, güey. Es prácticamente lo de un juego nuevo en consola, güey. En Steam al menos te compras con esos dos juegos. O más. O más. O más. Pues bueno, creo que sería todo. ¿Algo más? Yo creo que, bueno, ya para cerrar, que el crossplay, al menos entre lo que va a ser PC y entre consolas, todavía le faltó un muy buen rato. Habrá ciertos juegos que podrían usarlo, como decía Rocket League era uno de los que apuntaba para hacer eso. Pero van a ser contados los juegos, ¿no? Juegos como Call of Duty, FIFA y eso no se van a abrir, güey. Eso estoy prácticamente seguro. Pero van a ser muy contaditos los juegos que puedan usar esta función de crossplay, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ya veremos con el tiempo. No creo que a un futuro cercano se use el crossplay, sino ya hasta dentro de un muy buen rato. Muy bien. Pues bueno, este... Yo sí digo que sí se puede dar, siempre y cuando haya una unificación de red global. De hecho, hay una página por ahí, ahorita se me fue el nombre, que ya va a permitir jugar tus juegos en línea. Obviamente, el problema de esto es todo es marketing, al final de cuentas. Tengas una buena computadora o no, el simple hecho es que ella nomás te va a mandar la imagen del juego y tú lo vas a poder jugar de tu casa. Como la nube, más o menos. Como una... Exactamente. No importando el potencial gráfico de tu computadora, porque es para computadora. Sí, porque el procesamiento se hace en la nube y solamente te bajan a ti, como se puede decir, el stream. Sí, exactamente, la imagen. Muy bien, stream. Entonces, si se puede lograr eso, podríamos crear un servidor que sea la computadora potente donde reciba toda la información para poder unificar varios jugadores con su consola. Y esa nada más manda los datos de lo que se está procesando, ¿no? En este caso de los movimientos, de los... Por ejemplo, un juego de disparos, ¿no? De disparos, un juego de fútbol, del movimiento del balón, de lo que tú hagas en tu casa. O sea, manda la información, él la recibe y la manda al otro usuario que no tiene nada que ver con el potencial gráfico de una... A lo mejor de una computadora con una consola, ¿no? Pero ahí también estarías hablando del fin de las consolas, güey. Ah, no, pero yo me refiero de tu consola. O sea, tú lo único que haces es mandar... Sí, pero o sea, vamos, las consolas te venden porque te están diciendo que tienen la potencia, que tienen los juegos. Si ya todo eso te lo hace un servidor, ¿ya para ti quieres consola, güey? Porque hasta teniendo una PC sencilla la podrías jugar, güey. Ajá, podría ser que... Bueno, a lo mejor esta página, como dices tú, podría ser el fin de las consolas. Esperemos que no sea así, pero que retomen de mi consola, Sony, pueda jugar en línea con tu consola de Microsoft. O sea, que este servidor nada más sea para recibir archivos y mandar archivos, ¿no? Unificar estas dos. Si se puede eso, va a ser genial, genial, genial. Yo espero que se haga... Yo creo que sí se va a poder hacer. No digo que en un año, yo le vaticino unos dos o tres años para que se pueda hacer. Nada más es de que quiera Sony. Yo sí le auguro más años así para que esto se haga. Sobre todo por el tipo de empresas como es Sony, güey. ¿Te digo por qué? Una empresa muy cerrada a lo que son sus gamers. ¿Te digo por qué? Porque ya han estado haciendo muchas pruebas, beta de llama, ¿no? En Gears of War, lo que son partidas en línea. Han hecho muchas pruebas y me he dado cuenta que sí se puede. Eso que habían dicho que hay cierta ventaja de... Por ejemplo, con el mouse. Al menos en juegos como Gears of War... Ah, es que sí, también ya iba a depender yo creo que del juego. No es lo mismo jugar Gears porque jugar un individuo o un usuario que juegue Gears con el teclado y el ratón... Es un... No la va a armar. O sea, Gears, jugarlo con el teclado y el ratón no va a ser un buen jugador. Necesitas mucha habilidad. O sea, muchos movimientos, muchos dedos, pues. Por ejemplo, jugar Battlefield. Ya lo jugaste tú el 4. Ahí sí. La mira es muy precisa. Los movimientos son más exactos en el ratón y el cambio de armas más rápido que en la consola. Yo que ya probé ambos, sí te puedes decir. Sí, ahí sí hay cierta ventaja hacia los PC que los de consola. Entonces, yo creo que también dependería de cierto juego. Sí, es como también nivelarlo, ¿no? Sí, pero no lo mismo la frecuencia del ratón, de la calibración, ¿no? Del ratón, que pues calibrarlo con un dedo. Sí, pero por ejemplo, los jugadores que usan control, pues tienen la ayuda de la mira. Siempre eso ha existido en consola. Que te asisten en la mira, ¿no? Pues también ya sería ventaja. Exactamente. Es como te decía, como nivelarlo para que sea una experiencia disfrutable para ambas plataformas. Podría ser, podría ser, podría ser. Pero pues bueno, yo espero que se den unos tres años, mínimo tres años. No antes, mínimo tres años. De ahí podrían pasar, podría tener nietos y a lo mejor apenas, ¿no? Ya veremos, esperemos que nos toque a nosotros para vivirlo, ¿no? Pues así es, ¿algo más? Ah, pues ya nada más decirles que se suscriban, que compartan este video, que nos pongan sus opiniones sobre los temas que tratamos aquí. O también si no, fue un tema que tratamos, pero quieren hablarlo, desahogarse. Pues hay que lo hagan en la caja de comentarios. Y este, ¿quieres mandar saludos? Pues un saludo a todos los que nos ven, a todos los suscriptores de GamerMex, también a mis suscriptores de Gamer Chronicles. Y pues ahí seguiremos colaborando en este canal y les espero al Dracón también verlo en Gamer Chronicles. Hasta que me diga correctamente, y Dracón. Y Dracón. Claro que sí, con mucho gusto. Allá nos veremos en Game Chronicles. Y bueno, yo... ¿Y qué pasó? Gamers Chronicles. Yo siempre le he dicho Gamers Chronicles. Sí, ya lo he notado. Pero tú exiges y Dracón. Gamers Chronicles. Ya, ya, ya quedamos. Gamers Chronicles. Ya estamos mal, ya estamos mal. Este, yo de mi parte quiero mandar un afectuoso saludo a mi querido amigo y colaborador, colega, hermano del alma. Y amante. Amante. Changuito Bebé, que pues me está motivando, me está diciendo, compadre, no te dejes caer, hazlo, sigue grabando, sigue haciendo cosas. Igual que Efren me está presionando, ¿cuándo vas a subir algo nuevo? ¿Cuándo vas a hacer algo nuevo? Y bueno, yo creo que sin esta gente yo no podría hacer estos videos, no podemos darle continuidad. Y se los agradezco de todo corazón, de su apoyo, que estén conmigo apoyándome, que no me dejen aquí, este, con este proyecto que se realizó sin querer, jugando, echando corto de reo. Y pues bueno, aquí estamos. Les agradezco de corazón. Otro saludo muy en especial a otro compadre que también me está molestando, me está diciendo, Marcos Gil y su canal Select Item. Veanlo, muy buenos videos, igual de viejos retro, creo que también de Nintendo, de Sega, por ahí así. Anime, le mando un saludo a mi querido Marcos. Estamos en contacto contigo, compadre. Gracias por darnos tu apoyo y confiar en nosotros. Creo que sin ustedes no pudiéramos hacer este tipo de videos. De verdad, yo ya hubiera claudicado, yo estuve varias veces en claudicar. Y gracias a esas personas, pues seguimos aquí frente a la cámara. Y pues, creo que sería todo. Y lo importante que lo hacemos, este, por diversión, ¿no? Porque nos gusta y no por simple negocio. Eso sí, no... Porque somos pobres, no importa que, siendo igual de miserables que el año pasado, pero... No, ahorita más, ahorita más, sí, ahorita más, es verdad. Pero pues ni hablar, así es esto. Pues dale, pues, nos vemos, mi querido Kefren. Yo soy... Bueno, tú primero. Yo soy Kefren. Yo soy Hidracon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y felices juegos. Bye now. Chau. 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 Chau.